No, tú allá. Ok, vamos a Willy, el que nos está llamando. Buenos días, Willy. Sí, buenos días. Primeramente, felicitar el trabajo que ustedes están haciendo. Trabajo informativo hermoso, en este momento, son tristes, que está viviendo la ciudadanía. Yo pienso que hay que agregar un poco más lo que es la cuarentena, precisamente, en el caso de San Francisco de Macorix, que es que nos duele de cerca a nosotros, como un índice. Y sintiendo una pena enorme, ambiente, nos pueden enterrar nuestras muertes. Es algo terrible. Un ser querido, una persona de la magnitud de Fernando Fernández, por ejemplo, sin monotecar a nuestra familia, sabemos que huele también. Pero nos toca de cerca, en el sentido de la familia de Pedro, de la familia de Pedro, de los papeles, de sus hijos, de nosotros, que nos criamos a Pedro desde jovencitos. Porque mucha gente no sabe que el papá de Pedro era músico, trombonista. Le deseamos mucho, porque era pacífico, y Pedro era así mismo, como su padre. Y Pedro siempre es un luchador de la clase artística franco-macorixana, recuerdo, en época de los patronales, y esas cosas que se celebran, donde él peleaba para que la clase artística tuviera presente la franco-macorixana, aunque sea en una lucha en tarima. Él luchaba siempre por esa lucha, para que la mediocridad no fuera la que estuviera armando en la tarima. Y nosotros le llevamos un agradecimiento eterno a Pedro Fernández, que a la ciudadanía, por último, que se queden en su casa, que obedezcamos, no a las autoridades, sino a nosotros mismos, como seres humanos, que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros viejos. Saludos a Carolina, a mi hermano Julio, a Franci, a Marlo José Ramosa, que los quiero mucho. Y ya saben que ya él lo sabe, que soy uno de sus fans. Gracias. Que el pueblo se mantenga firme. Gracias, hermano.